Estamos prácticamente a nada de entrar al nuevo arco de Boruto, Naruto Next Generations, y se trata por supuesto del arco del viaje al pasado, en el cual podremos ver cómo se desarrolla la relación entre Boruto con su padre de joven, pero además podemos apreciar cómo es la relación de su maestro, Sasuke Uchiha, quien también viajará al pasado. Por lo tanto, las cosas se ponen y se tornan más interesantes por las interacciones que no solamente Boruto puede tener, sino las que Sasuke puede tener también, considerando que tendrá una segunda oportunidad de entablar conversaciones importantes con personajes que en la actualidad ya no existen para él. Por supuesto, me estoy refiriendo a su hermano mayor, Itachi Uchiha. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Muy bien, más de uno se sorprendió cuando se enteraron que Boruto no viajaría de manera solitaria al pasado, sino que por el contrario tendríamos tres personajes desarrollándose en este escenario, el antagonista por supuesto, Urashiki Otsuzuki, Boruto el protagonista, pero aparte su sensei, Sasuke. Por lo tanto, estos tres personajes estarán divagando en el tiempo pasado de una Konoha que ya ha quedado atrás. Lo interesante son las interacciones que tendrá Sasuke, ya que es bien sabido que él no es un excelente maestro que digamos, tiene el conocimiento y el poder, pero desafortunadamente Sasuke está muy poco experimentado en cuanto a enseñanza. Muy posiblemente, lo que Boruto aprenda es acerca de la perseverancia y de la voluntad de fuego que tenía su padre incluso desde pequeño para no rendirse, pero Sasuke aprenda algunos tips acerca de cómo mejorar como maestro e inclusive cómo mejorar como padre o sencillamente como persona, y esto por supuesto de parte de Jiraiya, pues parece ser que nuestro cast de Boruto será Urashiki, el propio Boruto y Sasuke por supuesto, mientras que el cast de Naruto que estará activo en este rol de este arco, será por supuesto Naruto Uzumaki de joven y el legendario Sanin Jiraiya también. Por lo tanto, tendrá que haber un punto en el que los dos Shishou se reúnan para platicar acerca de sus alumnos, incluso si es que Jiraiya no realmente conoce de quién se trata Sasuke en ese momento. Sea como sea, esta es la primera relación interesante que Sasuke podrá entablar con un personaje con el que prácticamente no tuvo ningún contacto anteriormente. Pero, donde se ponen a coser las habas es con Itachi, y es que curiosamente este personaje está vivo todavía en la cronología, y no totalmente acabado por su enfermedad en el momento en el que Sasuke regresará. Y es que no es la época de Shippuden, sino la época en la que Naruto todavía era un Genin, por lo tanto, estaremos regresando al momento en el que Naruto estaba recibiendo entrenamiento por parte del legendario sabio de los sapos, lo que a su vez nos arroja el resultado de que Itachi formará parte de los Akatsuki todavía, y estará merodeando alrededor buscando poder acercarse a Naruto tal como ya vimos en ese arco. Entonces, es el momento ideal para que Itachi, en algún momento, se retire del lado de Kisame para dar sus clásicas caminatas y reflexiones y se tope con Sasuke. De esta manera, podríamos tener la interacción soñada. Un Sasuke maduro, adulto, que ya ha reflexionado sobre las cosas que ha hecho y todos los errores que ha cometido, y que está tratando de expiar sus pecados. Desafortunadamente para él, fue demasiado tarde y, cuando su hermano regresó por obra de un jutsu siniestro, no tuvo el más mínimo tiempo de platicar con él, únicamente se dedicó a escuchar a Itachi. Pero ahora, él podría tener una segunda oportunidad para ser quien le dedique unas palabras a su hermano mayor en el pasado, un tiempo valioso que seguramente Sasuke tendrá que aprovechar al por mayor. Y es que todo este arco nos abre un sinfín de posibilidades y de interacciones. Como ya lo he dicho, lo más llamativo y donde se van a enfocar principalmente, será en cómo Boruto se relaciona con su padre de pequeño y qué puede sustraer de él para mejorar como personaje. Pero lo que nos interesa es cuál será el rol de Sasuke, además de derrotar a Urashiki, por supuesto. Y es que él tiene que tener una narrativa o un arco fundamental que desarrollar durante toda esta historia. Por lo tanto, así como pasó en Shippuden, que de pura casualidad Sasuke se encontró con Itachi que había sido reanimado gracias al Edo Tensei, es muy posible que en estas alturas, o al menos en algún punto de la historia, esto de nueva cuenta vuelva a suceder y el destino vuelva a unir los caminos de los hermanos Uchiha. En este caso, Itachi sin saber quién es realmente la persona que tiene enfrente, pero al mismo tiempo teniendo un poco de conversación y de colaboraciones. Por supuesto, el futuro no puede cambiar, así que seguramente Sasuke no podrá revelar absolutamente nada y se hará pasar por algún extraño, pero tendrá el gusto y dentro de su corazón podrá reservar todos sus sentimientos de, por primera vez como adultos, platicar directamente con su hermano en igualdad de condiciones. Itachi es un viejo favorito, entonces es muy posible que los escritores hayan decidido colocarlo a estas alturas para que podamos apreciar bien la relación que tienen estos dos personajes. Y es que Itachi Uchiha es un personaje maduro, que usualmente siempre habla con pensamientos y reflexiones, por lo tanto, este Sasuke que tenemos a las alturas de Boruto, que es prácticamente una versión súper súper mejorada de Itachi, pero sin todos los defectos que este tenía, es bastante lógico que la conversación que tengan sea acerca precisamente de cosas como el clan y de sus ideologías. Pero nosotros los fans saldremos beneficiados de por primera vez ver cómo es que Sasuke se entabla directamente con su hermano, no como una figura que tiene a superar, ni como una figura que lo tiene que educar, sino como sencillamente un par de personas que tienen igualdad de condiciones. Sasuke tendrá este segundo chance de interactuar con Itachi si es que las cosas terminan saliendo bien. Pero, ¿qué más podría decirle Itachi? Quizá podría platicarle acerca de su hija Sarada, sin revelarle los detalles, por supuesto, pero sí podría decirle que tiene una hija que está en algún lugar lejano que él no conoce. Y entonces, Itachi procedería a comentarle acerca de que él también tiene un hermano pequeño, y revelarle las cosas. Sasuke ya conoce todo lo que Itachi tenga que contarle, por lo que nada puede sorprenderle directamente como sí sucedió después de su arco en Shippuden, sino que ahora, por el contrario, podría entender mejor las acciones de su hermano y sobre todo, reflexionarlas desde un punto de vista más crítico ahora que está libre de todo tipo de maldición de odio. Sasuke entendería qué es lo que se siente tener una figura inferior que depende de ti, tener a alguien que proteger, a veces incluso desde las sombras, y sobre todo, tener que tragarse sus sentimientos para poder cumplir en pro de la misión, tal como hace Itachi espiando a Akatsuki y actuando como un agente doble, y tal como hace Sasuke en la actualidad de la franquicia de Boruto, actuando como un ninja que se la pasa viajando de lugar en lugar, de planeta en planeta, poniendo su vida en riesgo para proteger, por supuesto, a la aldea de la hoja. Por primera vez, Itachi podría estar ante un rival al que no puede vencer en palabras, porque el Sasuke de ahora está bastante más curado en cuanto a lo que se refiere daño sentimental. Es un Sasuke que ha superado absolutamente todo el dolor y toda la oscuridad que se ha establecido sobre él, a veces a punta de golpe y de sangre, así que puede que esta vez sea Sasuke el que alecciona Itachi. Pero dime tú qué piensas, ¿qué es lo que esperas acerca de este nuevo arco? ¿Qué interacciones esperas? Algunas personas han barajado la posibilidad de que inclusive en algún punto de este aspecto, pueda ser que el Naruto Hokage o el Naruto Uzumaki que ya está en la actualidad de Boruto, tenga una mínima oportunidad, una pequeña oportunidad de ver a Jiraiya en el pasado, o al menos tener una impresión de Jiraiya en el pasado, recobrando así ese momento especial. Por supuesto, la mayoría de los fans apuntan a que inevitablemente Sasuke tendrá que encontrarse con Itachi. Esperemos que sea el caso, ya que sería un argumento especial para darle un arco narrativo a Sasuke fuera del hecho de estar mentoreando a Boruto en todo momento. Y sobre todo, que Sasuke aprenda algo de Jiraiya. Y si bien este personaje tiene varios defectos e inclusive durante este arco, en el que varias veces deja a Naruto solo para poder irse a lugares para adultos, pues podremos ver cómo es que verdaderamente puede aportar algo importante para las enseñanzas de un maestro. Pero yo quiero saber cuál es tu opinión, ¿qué esperas de este arco? Déjalo abajo en la caja que hay para los usuarios. Asegúrate de suscribirte al canal y de compartir este video. Activa la campana para que no te pierdas ninguna notificación y checa los que te voy a dejar en las tarjetas del final, ya que de esa manera estarás bien informado. Porque de haber más videos como estos, ten por seguro que yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hiraishin de Minato! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!